Música 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 Bueno chicos Estuve en un nuevo video Esta vez un Tutorial De como editar tus videos Muy fácilmente Bueno con portadis con el arreglador Bueno Si queréis editar uno de tus videos Lo primero que tenéis que hacer es Subir el video que queréis editar A Youtube Yo lo recomiendo Dejarlo en privado Porque no lo voy a nadie Luego lo editas, lo pones público y ya está Vamos a hacer una muestra Por ejemplo A ver Estoy viendo aquí la barrita de arriba Tenéis que borrar todo esto Hasta donde pone Channel La video también la dejáis Borráis y ponéis Editor Como os le dais al intro Que os mete a Aquí a Youtube Editor Vale Y bueno vamos a coger por ejemplo Un video de la intro Por ejemplo si os pongo una intro Que voy a poner brillo Todo Yo no le pongo brillo ni nada No lo dejo así como está Filtro o nada Texto tampoco Ni audio tampoco Vale Esto Cierro Vamos a coger por ejemplo Especialmente Suscriptores Vale Por ejemplo ahí Ya está ya subido Este ya 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 Y Luego tenéis que por ejemplo Yo que sé Bueno si voy si queréis poner más Pues bueno va a crear esto Si queréis poner más Pues podéis poner más Vale Imágenes también deja creo Y añadáis foto proyecto Ponéis música Tenéis Aquí un poco de todo Tenéis el título de entrada Bueno bueno todo Bueno aquí se ponía el título Y esto por ejemplo Un título especial 30 subs por ejemplo Le dais a crear video Una vez ya creado el video Pondrá esto Estamos procesando este video Lo intentarlo más tarde Bueno vale Le dais aquí A este iconito Aquí Le dais que os apareciera todo Todo os apareciera Todo Aquí Aquí si le podéis cambiar Si le queréis poner otro título Yo Con Yo borro esto vale Lo de la descripción Y esto también lo borro Vale Aquí voy a ponerlo Público Justo privado Y lo voy a poner en privado También vale Que me voy a subir Pero bueno Descripción lo que queráis Por ejemplo Like Suscribiros Vale Así De etiquetas De etiquetas De etiquetas Que queráis De avanzaciones Que os podéis poner No sé Lo que queráis Configuración avanzada Un montón de cosas Y me lo he preguntado Como pongo canales Por ejemplo El de Alpha HD Por ejemplo Suscribiros a su canal Y hago así Entro aquí Le doy a Youtube Voy a su canal Aquí Alpha HD Y Cogéis el ratón Le dais Botón derecho Pincháis Y copiar Dirección de inlace Luego Copiáis Y pegáis Bueno Me va a parecer un poco feo Vale Ahí Esto es fuera No sé si es de su canal Luego Está subido el vídeo O cuando habéis hecho todos los cambios Le dais A guardar cambios Guardar cambios Por ejemplo Si Y ya se estaría subido Vale Y bueno chicos Espero que se os hagan Víos a internet Subiros Y comentaros En los comentarios Un saludo a todos Hasta el próximo Bye bye